UNOS QUE NACEN SIEMPRE HAY POR QUE VIVIR, POR QUE LUCHAR SIEMPRE HAY POR AQUI EN SUFRIR Y AQUI EN AMAR LAS OBRAS QUE DAN LA GENTE SE VAN, OTROs QUE VIENEN LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL. POCOS AMIGOS QUE SON DE VERDAD, CUANTOS TE ALHAGAN SI TRIUNFANDO ESTÁS, Y SI FRACASAS, BIEN COMPRENDERÁS, LOS BUENOS QUEDAN, LOS DEMÁS SE VAN. SIEMPRE HAY POR AQUI EN SUFRIR Y AQUI EN AMAR. AL FINAL, LAS OBRAS QUE DAN LA GENTE SE VAN, OTROs QUE VIENEN LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL. SIEMPRE HAY POR QUE VIVIR, POR QUE LUCHAR. SIEMPRE HAY POR QUI EN SUFRIR Y AQUI EN AMAR. AL FINAL, LAS OBRAS QUE DAN LA GENTE SE VAN, OTROs QUE VIENEN LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL. AL FINAL, LAS OBRAS QUE DAN LA GENTE SE VAN, OTROs QUE VIENEN LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL. LAS OBRAS QUE VIENEN LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL. AL FINAL, LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL. LAS CONTINUARAN, LA VIDA SIGUE IGUAL.